Un autobús de transporte de personal que presta servicio a la empresa Yasaki sufrió un percance en el fraccionamiento Jardines del Sol de Torreón, con saldo de dos personas lesionadas. Fue aproximadamente a la medianoche del lunes que llegó el llamado de auxilio al sistema de emergencia. Se solicitaban ambulancias de Cruz Roja, pues supuestamente había varias personas lesionadas. Los paramédicos arribaron a la calle Paseo del Sol y Boulevard Centenario. Ahí atendieron a Saray Rivas, de 38 años, quien tenía una probable luxación de muñeca derecha, probable fractura del dedo meñique y una contusión en las costillas. También a Leslie Rangel Aguilera, de 23 años, que presentaba crisis nerviosa. Presuntamente todo se debió a un frenado intempestivo por parte del chofer del camión de personal. El autobús entraba al fraccionamiento Jardines del Sol y el conductor frenó de golpe para evitar chocar por alcance a otro vehículo. Esto provocó que los pasajeros se golpearan contra los asientos y algunos cayeran al suelo. Saray Rivas rechazó el traslado para esperar a la aseguradora, mientras que Leslie Rangel fue llevada a un hospital. Elementos de la Policía Civil de Coahuila se encargaron de tomar conocimiento de los hechos. Adiós.